Alguna letra, ¿te acordás de Dillon? Sí, mi son no me dio un palo, fumo poco falco Donde un señor, llamado trapero o rapero, canta canciones que son verdaderos, verdaderos apologías A ese culo necesito un flete, puta, vamos al baile, ilustramos los Pepe No, ninguna de las respuestas es correcta La respuesta correcta es California Eh... ¡Es correcto! ¡Es correcto! Así me están afirmando, es correcto Así que felicitaciones Dillon, 50 mil pesos Siguiente pregunta entonces Dillon, ¿cuántos Futurings forman parte de post-mortem? Te digo las opciones Opción A, 0 Opción B, 3 Opción C, 18 U opción D Todas las opciones son correctas ¿Cuántos Futurings forman parte de post-mortem? Te recuerdo que aún podés utilizar el llamado de emergencia O bien eliminamos el 50% de las opciones para que solamente te queden dos opciones Voy a usar el llamado ¡Excelente! ¿A quién vas a llamar, Dillon? Y nada, voy a llamar a un amigo de toda la vida Eh... lo voy a llamar a Visa Alucinante, tendremos entonces a Visa Rap en comunicación directa Aquí en exclusiva en ¿Quién quiere ser billonario? Producción, por favor Estamos a punto de comunicarnos con Visa Rap Que ayudará a Dillon en esta pregunta tan complicada Che, qué raro Siempre me responde No sé qué pasó, debe estar ocupado Pero bueno, llamamos a Fermín ¡Excelente! Llamemos entonces a Fermín para ver si puede ayudar a Dillon en esta difícil pregunta Por 200 mil pesos Fermín, ¿estás del otro lado? Buenas y santas, qué onda Hola Fermín, muchísimas gracias por atendernos Fermín, para ayudar a Dillon entonces por 200 mil pesos Decime ¿Cuántos Futurings forman parte de post-mortem? Respuesta A, cero Respuesta B, tres Respuesta C, dieciocho O respuesta D, todas las anteriores son correctas Posta Dillon, me estás jodiendo boludo Tres Fits Elegante, él muere y Sara Bueno, abrazo Mi respuesta final es tres ¿Estás seguro Dillon? Sí, estoy seguro Por 200 mil pesos Dillon Tu respuesta es correcta Felicitaciones Un participante, un billón de pesos en juego Y preguntas con respuestas correctas Dillon, ¿estás listo para la siguiente? Más que listo, sí La siguiente pregunta es entonces ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de post-mortem? El primero de diciembre El primero de diciembre El 1 del 12 El primero de diciembre El primer día del último mes El primero de diciembre El 1 del 12 El primero de diciembre El primer día del último mes Ah, sí, 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 perdón Sigamos, sigamos Continuamos entonces Por un billón de pesos Dillon, deberás completar la siguiente frase Recordá que aquí no hay opciones La frase es la siguiente Mis obs son medio opa ¿Cómo continúa? Lo fumo con falopa Incorrecto, lamentablemente La respuesta correcta es Lo tomo con la sopa Dillon, muchas gracias por haber participado Pero la puta Lo tomo con la sopa Lo tomo con la sopa Que se puede hacer